Sus amigos los tremendos león, Popurrí de los Muki Tal vez será necesario darnos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se falta nada hasta que se ausentan No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Y un cariño tan bonito que nació de pronto no voy a abandonarlo Vamos a luchar por ello y evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo Te busqué como quedamos Más ya nunca hablamos pues nadie me supo decir la verdad Regresé y fui deshojando Cada pétalo de aquellas rosas tan rojos que yo te compré De las cosas que no entiendo muy bien en la vida Es porque nunca le dan cabida a un buen corazón Así pues, pero en el intento Y se perdió en el viento lo que pudo ser nuestra historia de amor Yo te quise dar mi amor limpio y puro Nunca antes me sentí tan seguro De saber que tú eras mi luz No voy a llorar ni me siento ofendido Tú no sabes lo que te has perdido Si has jugado conmigo ya tú Bajo las noches pensando en la forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que mi alma por tu sonrisa inspira Eres el centro de mil cosas buenas que me hacen suspirar Cuando veo de lleno los destellos que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón Me pide el grito que te escuche mi amor Quiero llegar contigo al fin y con la bendición de Dios juntito Y es que mi pobre corazón Me pide el grito que te escuche mi amor Quiero llegar, quiero llegar, quiero llegar contigo al fin y con la bendición de Dios juntito Yo por un amor no tengo ninguna predilección Solo pido que en verdad me entreguen bien su corazón Hoy les hablaré un poco de mí en esa canción No hay nada como querer entregando el corazón Por eso vive el amor, vive el amor Viva esa vida que el Criador nos dio Y uno prende el error, no, no En la lucha hay un gran vencedor Y que vive el amor, vive el amor Viva la grandeza que hay a nuestro alrededor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva Gracias.